Esa nena mirada, es mucho que loco Esa nena, es la nena, es mucho que loco Y quiero, y quiero, y quiero, y quiero, y quiero Y quiero, y quiero, y quiero Y quiero, y quiero, y quiero, y quiero Y quiero, y quiero, y quiero Y quiero, y quiero, y quiero Y quiero, y quiero, y quiero, y quiero Y quiero, y quiero, y quiero 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 Y quiero